Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en el ciclo de Noticias del Cosmos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Dani Pierre-Pache Rolinet, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Pache nació en Suiza, hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Lausanne, Suiza, en 1979. Y luego hizo la maestría en física en el CIMBESTAD aquí en México en 1984 y el doctorado en física nuclear en la State University of New York, en Stony Brook, en 1989. También fue investigador prodoctoral en el Departamento de Astronomía de Columbia University de 1990 a 1993. Y desde 1994 trabaja aquí en México en el Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Pache se dedica al estudio de la materia ultradensa que se encuentra en el interior de las estrellas de neutrones. Y hoy, el día de hoy, nos va a hablar precisamente sobre la supernova 1987A, cuya explosión se observó en febrero de 1987. Y esta ha sido la supernova más estudiada de toda la historia. Entonces, el doctor Pache nos va a hablar sobre la supernova y sus características y sobre la búsqueda de la estrella de neutrones, que usualmente es la remanente de este tipo de explosiones. Pues, muchas gracias, bienvenido, doctor Pache. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y que nos hable de este tema tan interesante y tan apasionante. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto profundo hablar de este tema. Que en realidad, esta supernova ocurrió en febrero de 1987, que yo estaba en la mitad de mi doctorado en física de altas energías. Y llega un momento que no me gustaba el campo y estaba a ver qué hago y estaba un poco deprimido de que tengo que hacer algo más. No me creo esto. Estaba trabajando en supercuerdas, ¿no? Y de repente, el 23 de febrero, llega una supernova que se dio al ojo. Fue la primera supernova que se veía desde Kepler. Entonces, bueno, eso es una señal del cielo. No me voy a esperar a la próxima supernova y me cambié de tema. Y resulta que en el departamento de física en Stony Brook, en lo de partículas, estamos en el cuarto piso. Y en el piso de abajo, en el tercer piso, era física nuclear. Y estaba el grupo de teoría nuclear del profesor Jerry Brown, que trabaja precisamente en supernova con Hans Bethe. Y que era probablemente el mejor grupo de moderación de supernovas en el mundo en esta época. Entonces, esto me decidió. Bueno, supercuerdas puede esperar unas décadas para mi contribución. Yo me cambió de tema. Voy donde hay datos y empecé a trabajar principalmente en Estrella de Neutrones, como tres o cuatro días después de la supernova. Lo que me tomo para decidir cambiar mi vida. Y, bueno, 30 años después no me arrepiento. Pero el profesor Brown empezó a trabajar sobre la Estrella de Neutrones, que supuestamente se formó en esa supernova. Y ya llevamos 33 años que no había señal de esta Estrella de Neutrones. Hasta poquito que finalmente parece que apareció. Entonces, lo que voy a contar como historia ahorita es la historia de esa supernova. Y la señal que se ha encontrado hace poquito, que nos indica que ya está apareciendo la Estrella de Neutrones. Y les voy a describir también qué es una Estrella de Neutrones. Entonces, déjame, voy a compartir mi pantalla para enseñarles mi presentación. Debe ser esto. Ya. Entonces, le puse el título de Común Collar de Perlas, la supernova 1987A. Y van a ver por qué este título en unos minutos. Entonces, mi plan es de hablar brevemente de Horizonte Estelar y de qué son las supernovas. Luego la supernova 87A. Y después voy a describir brevemente lo que es una Estrella de Neutrones, que pensamos que se formó una en este evento. Y después voy a describir los mecanismos de explosión de supernova. Y de por qué pensamos que debería haber una Estrella de Neutrones allá. El gran evento de esta supernova de 87A fue la detección de neutrinos. Y también voy a describir lo que es y de dónde vienen. Lo que era la prueba casi matemática de que se formó una Estrella de Neutrones. Y después voy a repetir otra vez un modelo de explosión de supernova. Y al final voy a ver Estrella de Neutrones jóvenes que se han descubierto. La más joven, anteriormente, era una de 340 años de edad, que también viene de una supernova que se llama Cassiopeia A. Y finalmente una Estrella de Neutrones de 33 años de edad, que es la de 87A. Déjame hablar brevemente de evolución estelar. Aquí tengo un esquema de cómo se forman estrellas y su vida. Entonces nacen en nubes de gas y de polvo, se contraen. Y con una contracción empieza algún día por el aumento de temperatura en el centro a prenderse reacciones nucleares y así nace una estrella. Las estrellas que empiezan con baja masa, menos de ocho masas solares, van a tener una evolución propia. Se vuelve un gigante roja y cuando mueren, producen una nebulosa planetaria y finalmente dejan como cadáver, literalmente, una estrella que se llama enana blanca. Una enana blanca es una estrella que tiene más o menos el tamaño de la Tierra, pero una masa comparable a la masa del Sol. Tienen densidades enormes en su interior. Eso es para estrella no muy masiva. Si la estrella es más masiva que ocho veces la masa del Sol, tiene una evolución distinta, termina su vida inflándose enormemente. Esa es una imagen de Betelgeuse, que se ha hablado mucho de ella, que piensa que está a punto de explotar en supernova. Y llega un día en que Badabum explota la estrella en una supernova. Y el remanente, en este caso, va a ser una estrella de neutrones o un agujero negro, según la masa inicial de la estrella. Entonces, en toda su vida, la estrella va fusionando elementos. Por ejemplo, en la secuencia principal, que es lo que hace el Sol, empieza con tomar protones, los fusiona produciendo deuterio. Un protón se transforma en neutrón y luego estos deuterios fusionan y producen un núcleo de helio. Eso es la primera fuente de energía. Entonces, en este, aquí se representa el núcleo de helio. También se llama partícula alfa. Lo mismo, que tendría dos protones en su interior y dos neutrones. Y en la etapa siguiente, la estrella, el centro de la estrella se calienta más y empieza a fusionar tres núcleos de helio o tres partículas alfa y produce carbono. Este núcleo tiene seis protones, corresponde al núcleo del átomo de carbono. O luego puede fusionar carbono con otro núcleo de helio, producir oxígeno. Eso es lo que pasa en las estrellas que no son muy masivas. Estas fusionan hidrógeno en helio, helio en carbono, oxígeno. Y en este momento se acaba su vida. Se empiezan a contraer, enfriar. Aquí en el centro, apenita, se ve un puntito blanco donde está el núcleo de la estrella. Y empieza a expulsar mucho material, reciclando el material que se sintetizó durante su vida, con vientos y explosiones fuertes. Y queda, está en la blanca del tamaño de la Tierra, que está hecho de carbono y de oxígeno. Es el resto de la fusión de la estrella. Si la estrella es más masiva, puede seguir. Y después, lo represento así, lo que llamo como la espiral de combustión nuclear, ¿no? Que me indica lo que haría una estrella de 25 masas solares. Entonces, en su primera parte de su vida, está fusionando hidrógeno. Hidrógeno y produce helio. Y esta fase, para una estrella de 25 masas solares, dura 7 millones de años. En el caso del Sol, que es mucho más chiquito, que brilla mucho menos, es mucho más saurado de su combustible. El Sol va a estar fusionando hidrógeno en helio aproximadamente para 10 mil millones de años. Pero una estrella muy masiva se quema su combustible muy rápido. En 7 millones de años acaba su hidrógeno. Entonces, queda con helio en el centro. Va fusionando el helio, produciendo carbono. Luego del carbono va a producir neón, oxígeno, silicio. Y al final de su vida, va a producir fiero. En cada etapa, la energía que se produce por núcleo, por cada fusión, es cada vez menor. Entonces, la estrella está gastando su energía cada vez más rápido. Y ves que, por ejemplo, la fusión del carbono dura 600 años. La fusión del neón, 6 años, la fusión de oxígeno, para producir silicio durante 6 meses. Y cuando empieza a fusionar silicio para producir fiero, esto dura aproximadamente 24 horas. Cuando llega esto a producir fiero, ya no hay manera de extraerle energía a este núcleo y la estrella colapsa. Le pasa un desastre catastrófico. Es lo que produce una supernova. Aquí tengo una que se llama 2014-J. 2014, pues, el año. Y luego se le pone letras del alfabeto. La primera es la A, luego la B, la C, la D, etc. Y está en la galaxia M82. Y se ve aquí este punto brillante. Entonces, durante unos meses, una supernova puede ser más brillante que millones de soles. A la fecha, se han detectado más de 70.000 de estas supernovas. Y, pero, especialmente, en galaxias muy lejanas, ¿no? Hay muchos programas, hasta robotizado, de búsqueda de supernovas, telescopios chiquitos que van tomando fotos de galaxias cada noche. Y una computadora compara, hasta con inteligencia artificial, la foto de ayer, la foto de la semana pasada con la de hoy, para ver si de repente aparece un punto brillante aquí que no estaba antes. Entonces, si esto pasa, pues, suena la alarma, manda un e-mail por todos lados, y la gente va buscando para confirmar que sí se produjo una supernova en este momento, ¿no? Entonces, ahorita déjenme ver la de 87A. Entonces, el evento fue en la noche del 23 de febrero. El descubrimiento se debe a Ian Shelton, que era un astrónomo en el Observatorio de las Campanas en Chile. Estaba revelando una fotografía astronómica y de repente vio una mancha. Dice, oye, ¿qué pasó? Ya se me hizo a perder. Pero la mancha no se ve tan mal, tan mal, tan mal. Se salió del observatorio del cuarto oscuro para ver al cielo. Subo los ojos allá y ahí estaba la mancha, que era una estrella bien brillante. Entonces, inmediatamente, bueno, no es que mandaron e-mail para sonar la alarma. Tuvo que correr al pueblo vecino porque no tenían conexión electrónica al observatorio en este momento. Y por teléfono lanzó la alarma. Y obviamente, unas horas después, todo lo que observaba el cielo en este planeta empezó a apuntar allá. Se tardó varios meses para alcanzar su brillo máximo de magnitud 3 y llega a brillar tanto como 100 millones de soles durante varios meses. Entonces, es uno de los fenómenos más espectaculares que hay en el universo. Imagínate que una sola estrella produce 100 millones de veces más de energía que el sol. Y de hecho, resultó que la última vez, la primera vez, digo, que se veía una supernova al ojo sin usar un telescopio. Desde Kepler, Kepler vio una en 1604, antes Tycho Brahe, como 50 años antes, vio otra supernova. Pues hay como una docena apenas de supernovas que se han reportado históricamente, ¿no? Es posible que en 1680, Flamsteep, que era el astrónomo real contemporáneo de Newton, también vio una, pero no se dio cuenta que era una supernova cuando lo observó. Entonces, eso es el evento. Ahí le va donde está. Eso es la nube mayor de Magellan. Magellan es, entonces, una galaxia vecina de nuestra galaxia, con un satélite mucho más chiquita que la Vía Láctea. Aquí, en los suburbios de esta galaxia, está esta región que se llama Nebulosa de la Tarántula, donde se forman muchísimas estrellas, y en particular estrellas masivas, que son precisamente las que explotan y forman supernovas, ¿no? Y aquí está una foto tomada el 24 de febrero, donde vemos la estrella brillante de la supernova. Resultó que había fotos de esta sonda, porque esta galaxia está súper, que está estudiada. Entonces, veía claramente la estrella antes de la explosión, que se llama Sanduleac-69202, pues en las subaudiciones del cielo. Y esto supongo que es el nombre del astrónomo que hizo un catálogo y la describió. Entonces, fue la primera vez que vimos una supernova al ojo de estos siglos, pero también la primera vez que se pudo ver la estrella antes. Antes de la explosión de la supernova. Y cuando terminó el show, meses o años después, se pudo corroborar que la estrella ya había desaparecido. Entonces, sí, se explotó completamente. Aquí tengo una animación de la NASA que muestra otra vez lo mismo, pero que nos va a acercar cada vez más, 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 aumentando cada vez con el zoom, hasta ver cómo se ve ahorita el resto de esta explosión. Entonces, ahí va. Y nos empezamos a acercar y la supernova está por acá, ¿no? En esta región de la Tarantula. Allá pasan con una imagen de mejor resolución. Nos acercamos más y más y más. Eso es la maravilla del telescopio espacial, ¿no? Que tiene una capacidad increíble. Y ahí aparece la supernova tal que se ve ahorita. Y eso es lo que llamo yo el collar de perlas. Y esos anillos también pertenecen al mismo sistema. Estos son estrellas de nuestra galaxia, no tienen nada que ver, ¿no? Son estrellas que están entre nosotros y la supernova. Entonces, lo que se imagina la gente de cómo es, eso es una representación en tres dimensiones. Entonces, aquí son estos anillos, estos gas que fue inyectado por la estrella decenas de miles de años antes de su muerte. Las estrellas masivas son muy conocidas que inyectan un montón de material y pierden muchísima masa en su vida. Esta estrella en particular se piensa que pesaba, tiene una masa inicial cuando empezó su vida de 20 veces la masa del Sol, pero perdió cinco masas solares en vientos. Entonces, ese es el tipo de material que vemos, ¿no? Perdido por el tiempo. Y en el anillo central también, ¿no? Las dimensiones de esto son bastante grandes. Entonces, aquí está el telescopio espacial. Entonces, esta estrella, estando adentro de la nube mayor de Magallanes, está a 165 mil años luz de nosotros. Y el anillo tiene aproximadamente dos años luz de diámetro y los grandotes que están más afuera, como seis años luz. Y aquí una secuencia de imágenes del telescopio espacial también, que van de 1995 a 2006. Entonces, acuérdense que la explosión ocurrió en 1987. Y la interpretación de esto es que aquí había gas que venía del viento de la estrella antes de su muerte. Y la explosión produjo un choque donde todo lo que quedaba de la estrella se fue eyectada hacia el espacio a velocidad casi de 40 mil kilómetros por segundo. Y ocho años después, el material de la explosión le pegó a este anillo de materia. Entonces, conforme el choque de la explosión le llega, se empieza a iluminar estas burbujas de gas, ¿no? Entonces, un choque llegó primero aquí, luego cuatro años después se prendió este, luego unos poquitos, y poco a poco se prendieron cada vez más. Hasta llegar en 2006, que básicamente todas estas burbujas de material fueron pegadas por explosión y brillantes, ¿no? Aquí es un esquema de lo que hay. Entonces, esto es el material que perdió la estrella. Ya le dije que perdió cinco masas solares, ¿no? Entonces, hay muchísimo gas que rodea el centro de la explosión, ¿no? Esto es el hidrógeno de dello que fue eyectada por la supernova. Entonces, a los ocho años le pegó a este material y se empezó a iluminar. Y adentro se observa también elementos pesados como carbono, oxígeno, magnesio, silicio, titanio, níquel, fiero. Todos los elementos que sabemos las estrellas masivas producen. Estos elementos los vemos por una parte central de la explosión, ¿no? Esto es fantástico, pues es la primera vez en siglos que tenemos una supernova suficientemente cercana para poder estudiarla con detalle. Y obviamente la de Kepler, pues no había gran cosa de instrumentos en esta época. Entonces, no, lo único que se sabe es que hubo una estrella brillante en el cielo, pero no hay ninguna información de cómo estuvo en este momento, ¿no? Entonces, la primera vez realmente que podemos estudiar bien esto con detalle, ¿no? Y podemos hacer un cálculo sencillo, conociendo el tamaño del anillo y la distancia de la supernova, podemos fácilmente estimar que hay una distancia común de un año luz entre el centro de la explosión y este anillo. Y se empezó a iluminar en 1995, en marzo, que son exactamente ocho años después de la explosión. Entonces, está un año luz, se tardó ocho años la explosión para alcanzar esto. Entonces, movió una velocidad que es un octavo de la velocidad de la luz. Entonces, esta simple observación nos indica que la explosión salió, el material fue inyectado a una velocidad de 40 mil kilómetros por segundo. No por hora, por segundo, ¿no? Entonces, que dice que este material se irá de aquí a la Tierra a llegar hasta la Luna en una cuestión de 10 segundos, ¿no? Mientras los mejores cohetes que tenemos se tardan días para llegar a la Luna. Y un último detalle, si lo observamos no solamente en el óptico, que es que la luz visible, pero podemos recoger todo el espectro electromagnético. Entonces, aquí en el centro vemos la luz visible con los colores del acuígris, del rojo, naranja, amarillo, verde, violeta, azul y violeta. Y si seguimos, esto me da la energía de las partículas de luz, lo que llaman fotones. Esto aquí tiene baja energía, esto tiene más energía. Podemos seguir con fotones, esto da más energía. Entonces, después del violeta acá, pues lo que viene obviamente es el ultravioleta. Luego tenemos los rayos X y a muy altas energías los rayos gamma. Pero todos estos son las mismas radiaciones electromagnéticas y fotones, ¿no? Y menos energía, abajo del rojo, pues tenemos el infrarrojo, luego ondas milimétricas y finalmente las ondas de radio. Entonces, así son fotones que tienen cada vez menos energía. Entonces, básicamente en rayos gamma, rayos X, vemos fenómenos de muy alta energía o gases muy calientes. En el visible vemos objetos como el Sol, que tiene una temperatura de unos 5.000 grados en la superficie. Es un objeto de 5.000 grados de temperatura, emite luz visible. Y ómetros más fríos, pues emiten infrarrojo. O si son muy fríos, mucho por debajo del cero, van a emiter ondas milimétricas, que son infrarrojos de muy baja energía. Pues aquí viene una imagen otra vez del centro de la supernova. Una imagen en rayos X, que es el círculo azul. Luego una imagen en el óptico, en verde, por el Hubble. Y una imagen en milimétrico, en rojo, por el radiotelescopio de ALMA. Aquí está Chandra, satélite para radios X. El telescopio espacial Hubble y las antenas radio de ALMA. Entonces, alta energía es gas muy caliente, que fue pegado por la onda de choque, que le llegó a 40.000 kilómetros por segundo. En el óptico vemos gas menos caliente, pero hacia unos miles de grados. Y finalmente, a muy baja energía en el centro, lo que vemos es gas frío y polvo. Esos son los escombros del material pesado, carbono, oxígeno, silicio, fiero, que estaba en el centro de la estría que explotó. Este material se está expandiendo, pero no tan rápido como lo demás. Y se enfrío. De hecho, durante el segundo año ya llegó a temperaturas de lo del 0 grados Celsius. Y luego se enfrió todavía más y empezó, se condensó y se formó polvo en este momento. Se pensaba hace muchos años que parte del polvo que vemos en el universo venía de supernovas. Y esto fue la confirmación directa. Se pudo ver literalmente cómo se formaba este polvo. Ok, entonces, esto es lo que vemos ahorita. Entonces, allá en el centro debe haber esta famosa estrella de neutrones. ¿Esos qué son? Entonces, para imaginársela, aquí les pongo una imagen del Valle de México. Aquí está la Ciudad de México con su humor delicioso, el Popocatépetl, el Pico Orizaba. Y le pongo esto porque ahí podemos representar una estrella de neutrones a escala. Resulta que esas estrellas son las más exóticas y las más peculiares que hay. Tienen un diámetro como de 25 kilómetros, ¿no? Entonces, es casi como el tamaño de un cometa o de un asteroide. Pero tienen masa entre uno y dos veces la masa del sol. Esto implica que alcanza densidades de como 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Entonces, esto en español, común y corriente, son mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Bueno, mil millones de toneladas tampoco es muy representativo, ¿eh? Pero un cálculo sencillo nos indica que si me tomo todos los edificios de la Ciudad de México y comprimo estos edificios a esta densidad, tal como se encuentra en esas estrellas, resulta que la Ciudad de México entera, y le pueden poner en el Sabalcoyotl, la Nepantla, todos estos edificios comprimidos a la densidad de un estado de neutrones, caben en una cucharita. Son las más altas densidades que existen en el universo, y está al límite de formar un agujero negro, ¿no? Enseñó al inicio que las estrellas de más de ocho masas horales terminan en supernova, y después de la supernova puede haber un estado de neutrones, pero también se puede producir un hoyo negro, ¿no? Entonces, podemos decir que un estado de neutrones es un hoyo negro fallido, ¿no? Bueno, la gente que estudia los hoyos negros dicen que las estrellas de neutrones son hoyos negros fallidos. La gente que estudia estrellas de neutrones, como yo, decimos que no, que los hoyos negros son una estrella de neutrones fallida. Pero el hoyón negro básicamente es un estrellas de neutrones un poquito comprimido, demasiado comprimida, y de repente desaparece. Entonces, realmente es uno de los objetos más exóticos que puede haber en el universo. Ahorita, si lo queremos estudiar con más detalle, pues lo haremos camino a la UNAM. Aquí está Ciudad Universitaria, aquí está el Instituto de Astronomia, donde ahí tienen su cubículo si me quieren visitar cualquier día cuando termine la pandemia. Entonces, aquí estamos estudiando esas estrellas de neutrones, y aquí viene una acercándose. En la superficie tienen atmósfera gaseosa, como cualquier estrella, pero esta atmósfera tiene como 10 centímetros de espesor, ¿no? No tiene kilómetros como la atmósfera terrestre, o miles de kilómetros como la atmósfera, hasta millones de kilómetros como la atmósfera de un estrella normal. Es una capita muy delgadita. Cuando entra uno la estrella, la presión es tal que este gas se vuelve líquido, y hay una capa de unos metros de líquido que forma un océano. Y si ahorita le corto una rebanada, vemos que hay un cascarón externo que tiene como un kilómetro de espesor. Acuérdense que el rayo total son como 12 kilómetros, ¿no? Y el diámetro 25. Hay una corteza metálica de un kilómetro de espesor, tremendamente rígida. Y en el centro, la densidad es superior a la densidad de los núcleos atómicos, allá donde llegamos a mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Y se piensa que este material se vuelve superfluido. El superfluido es una cosa exótica que se produce en laboratorio, y pues resulta que en las estrellas de neutrones tenemos esto también. Realmente son superestrellas, ¿no? Son supermasivas, tienen campos magnéticos enormes, tienen densidades enormes, se vuelven superfluido. Es realmente una de las criaturas más exóticas de la naturaleza. Y entonces estamos esperando ver una de esas estrellas en este remanente de supernova. Ahorita déjenme ver brevemente cómo pensamos ocurren estas explosiones. Entonces regreso otra vez a mi espiral de combustión nuclear. Entonces una estrella como de 25 veces la masa del Sol, viviría como unos 8 millones, ni siquiera 8 millones de años. Entonces funciona hidrógeno en el yóleo, luego el carbono, neón, oxígeno, cada vez elementos más pesados, oxígeno, silicio. Fiero. Cuando produce el fiero ya está a punto de explotar, ¿no? Aquí está Betelgeuse, que está a una pizquita de terminar en supernova. Bueno, puede ser mañana un 10 mil años, ¿no? A punto de explotar en términos astronómicos. Puede ser un bastante tiempo a escala humana. Pero si vemos la estructura de la estrella en su interior, aquí pueden ser millones de kilómetros. Y la parte central tiene una estructura que vemos en cebolla, porque son varias capas. En el centro aparece el núcleo de fiero, que viene de la fusión del silicio. Luego está rodeado de una capa de silicio, donde la fusión del silicio produce fiero. Luego una capa de carbono y oxígeno, que funciona y produce el silicio. Una capa de helio y la capa de hidrógeno, ¿no? Inicialmente la estrella era puro hidrógeno, ¿no? Y produjo una parte central de puro helio. Luego el helio produce el carbono. Y siempre es en la zona más interna, más interna y más interna, que son más calientes de donde ocurren estas reacciones, ¿no? Cuando empieza a producir el fiero, les dije anteriormente que se estaba como un guía antes de explotar, porque ya empieza a tener serios problemas. Hay una masa crítica que se llama masa de Chondras de Carr, que cuando tenemos un carrozo de material súper denso, que tiene densidades ya de miles de toneladas por centímetro cúbico, la gravedad es tremenda. Llega el momento que la presión del material ya no aguanta la gravedad. Y la gravedad gana y el núcleo central colapsa. Esos son las marcas de Chitas. Hoy tengo que usar una pequeña animación que, de repente, en una fracción de segundo, cuando llega el fiero a tener como 1.4 veces la masa del sol, colapsa, literalmente, se cae sobre el mismo. Es lo que pasa. Dura este colapso como 200 milisegundos y este carrozo de fiero, que inicialmente medía como 5.000 kilómetros, se redujo a unos 50 kilómetros. Entonces, se encontraba un factor 100 en una fracción de segundo. La densidad aumentó como un factor 1 millón. Durante esta caída, que duró esto 200 milisegundos, se alcanzaron velocidades como de 70.000 kilómetros por segundo. Y llega el momento que es tan denso que los núcleos de fiero, en este carrozo, se empiezan a tocar. Al momento que se tocan entre ellos, ya se vuelve incomprensible, ya no se puede comprimir más. Y se para el colapso. Y lo que tenemos en este momento se llama una protoestrella de neutrones. Todavía no es de neutrones, porque todavía tiene muchos protones, pero se van a convertir en estrella de neutrones en unos segundos. Entonces, ¿qué pasa en esto? Pues allá está mi protoestrella de neutrones, pero todo lo que la rodea sigue cayéndole encima. Pero resulta que este cero se pega sobre la superficie y rebota. Entonces, hay un rebote tremendo. Y esto es lo que empieza la explosión. Entonces, hay una onda de choque, de rebote, que va a expulsar, así es la idea, que va a expulsar todo el resto de la estrella. Entonces, aquí tengo una animación de lo que pasa. Ven esta onda de choque en expansión. Ya se produce un vacío, literalmente, y empuja todo para afuera. Pero le cuesta trabajo. Y resulta que no funciona. Ese es el escenario. Y cuando yo me bajé de un piso para trabajar en el grupo de teoría nuclear en Sonybrook, en esta época, pues tenía varias gente que precisamente hacía simulaciones de ese tipo para producir explosiones de supernova. Y casi todos eran calvos. Se arrancaban los pelos cada rato. Es que les fallaba completamente estas explosiones. Era sumamente difícil. Cuando encontraban un truco para tener una explosión exitosa, luego un competidor hacía lo mismo, pero mejor, más detallado, y fallaba. ¿Qué pasaba en esto? Pues simplemente la onda de choque pierde energía, pierde velocidad, se atora. Y ya no se expande, y vuelve a colapsar. Y el resultado de esto es que todos eran un hoyo negro. Y por muchos años, los modelos de supernovas producían hoyos negros. Esencialmente. No producían estadounidenses, pero sabemos que existen, ¿no? La clave de esto es que son los neutrinos. Cuando se forma esta protostia de neutrones, la energía que se libera es tremenda. Es como 10 a las 53 Ergs. Esto es muchísimo más energía que lo que el Sol va a producir en toda su vida. Pero resulta que de esta energía, el 90% de ello se escapa en neutrinos en unos 10 segundos. Pero para tener una explosión exitosa, este choque de expansión que se atoró, necesita unos como 10 a las 51 Ergs de energía, y es suficiente para explotar la estrella. Eso es el 1% del total. Entonces, si el choque tiene una manera para robarle a los neutrinos 1% de su energía, la explosión podrá funcionar, ¿no? Esto es mi representación de esta cantidad brutal de neutrinos escapándose. Pero el problema es que para los neutrinos, la materia literalmente es transparente. Cruzan casi cualquier cosa. Pero los vimos. Eso fue el gran evento en 87A. Se detectaron estos neutrinos. Entonces, la cantidad de neutrinos que se emitieron, aunque estemos a 165 mil años luz, llegaron 10 a la 11 neutrinos por cada centímetro cuadrado. 10 a la 11 son 100 mil millones de neutrinos. Todos los que estamos en la Tierra en este momento. Nos pasaron, nos atravesaron 100 mil millones de neutrinos en cada centímetro cuadrado de nosotros. ¿Y qué pasó? Nadie se murió, no le pasó nada. La materia literalmente es transparente. Nos atravesaron, atravesaron la Tierra y se están moviendo en el espacio. Son casi imposibles pararlos. Pero sí hay detectores que los detectan. Y uno que se llama IMEB, pudo detectar 8 neutrinos. Y otro en Japón, Kamiokande, 12 neutrinos. Por ejemplo, aquí está el IMEB, que estaba en Estados Unidos. Llegaron los neutrinos del sur. Acuérdense que la destrucción se vio en Chile, ¿no? Este es el hemisferio sur. Cruzaron la Tierra y unos 8 de estos neutrinos, de los miles de millones de millones que cruzaron del detector, nada más 8 se pararon. Aquí es una imagen, bueno, ¿dónde está ese detector de IMEB? ¿Cómo funciona? Y aquí es el interior del detector. Es un enorme tanque de agua. Y cuando un neutrino interactúa con un protón del agua, con un protón, los... Sí, sí. Los antinutrinos interactúan con un protón, producen radiación Cherenkov, y estos fotomultificados los detectaron, ¿no? Entonces, cuando interactúan los neutrinos, era un flashazo de luz, pequeñito, apenas detectable, pero encontraron 8 de estos. Son 7.500 toneladas de agua, y nada más detectaron 8 neutrinos, pero pudieron determinar que venían de la dirección de la supernova. Entonces, eso se confirmó, el escenario de la formación de una estrella de neutrones, y que la estrella de neutrones emite cantidades enormes de neutrinos. Y el escenario actual, ahorita es una simulación numérica de la explosión exitosa de una supernova. Entonces, van a ver una película, aquí les va a ver el tiempo, son milisecundos, creo que vamos a llegar como a unos 500 milisegundos, medio segundo en total. Aquí es la escala. Entonces, en este momento, es cuando la onda de choque se expandió, ahí tiene como 180 kilómetros de diámetro, y es donde se atora, ¿no? Si no fueran por los neutrinos, esta bola va a colapsar, y todo se va a ir en un hoyo negro. Pero vamos a ver en la simulación, que en el interior de esto, empieza a tener convección, eso se pone hipercaliente, realmente turbulento. Vamos a ver cómo evoluciona el gallo, que voy en la simulación, ahí se expande un poco, se atora, noté el tiempo en milisegundos, y como que no puede explotar. Pero vemos algo, está ocurriendo adentro de este choque. Ahí está el desmadre, y empezó a verlo. Y con los segundos, estas burbujas van capturando los neutrinos, dan vueltas, van captando energía de los neutrinos, y empieza a calentarse suficientemente para producir una explosión exitosa. Entonces, básicamente, estas explosiones ocurren gracias a los neutrinos. Y noté que es totalmente asimétrico, va a haber burbujas que se expanden en distintas direcciones. Esto nos va a mostrar que estas explosiones de supernova no son simétricas, realmente hay ches de materiales en distintas direcciones. Es una cosa totalmente caótica. Y déjame enseñarle ahorita una supernova un poco más antigua, pero que también es cercana y que ha sido muy estudiada. Y allá sí hay un extra de neutrones. Esta tiene 340 años de edad. Ese es el remanente de la supernova que se llama Cassiopeia A, o que está en la constelación de Cassiopeia. Entonces vemos material en expansión, que contiene los restos de la explosión de la estrella que explotó. Aquí una imagen padrísima. En el fondo es una imagen de rayos X con Chandra, que se la voy a enseñar con más detalles. Esos puntitos rojos y azules son burbujitas y bolitas que se pueden ver en el óptico con una imagen del telescopio espacial. Entonces se puede observar esto y en dos imágenes en un intervalo de unos meses, de marzo a diciembre de 2004, se puede ver que estos puntitos son miles en total detectables. Se están moviendo todos para afuera. Se ve directamente en unos poquitos meses se puede ver este gas en expansión. Se puede rastrear al revés. Si lo vemos expandirse, podemos ver dónde estaban en el pasado y todos apuntan en un punto en el centro de la explosión. Entonces esto nos indica que ahí fue el centro de la explosión. Y de la velocidad de expansión que se observa, se deduce que la explosión ocurrió, digamos, en la segunda mitad del siglo XVII. Este resto de supernova es famosísima. Cuando se lanzó el satélite de rayos X Chandra en agosto de 1999, la primera luz de Chandra fue precisamente de observar este remanente de supernova porque no tenían que justificar por qué se gastaron más de 2 mil millones de dólares para construir ese instrumento y mostrar a los ciudadanos norteamericanos por qué se les cobró esto. Entonces hicieron una imagen del objeto en el cielo que pensaban que iba a ser la más impresionante como primera imagen. Y es lo que salió. Entonces en agosto de 1999, ahí se ve mucho mejor una esfera. Entonces en rayos X vemos gas muy muy caliente. Aquí es una bola de fuego literalmente. Es el material de la estrella en expansión todavía a decenas de miles de kilómetros por segundo. Y hay una gran sorpresa que apareció en esta imagen. La primera imagen de Chandra. Este puntito brillante en el centro es la estrella de neutrones producida por la explosión. Esta supernova realmente de supernova se conocía desde muchísimos años y todo el mundo se preguntaba pero ¿dónde está la estrella de neutrones de la de luna? Pues apareció con Chandra. Chandra fue una mejora tecnológica increíble. Un telescopio muchísimo mejor que los anteriores y como siempre cuando se mejoró la tecnología pues salen cosas nuevas. En la primera foto de Chandra apareció la estrella de neutrones producida por esta supernova. Y si regreso a la imagen anterior, aquí veíamos el centro de la explosión este puntito blanco es este. Es la misma foto pero en colores distintos. Este puntito está aquí y note que no está en el centro de la explosión y eso es genérico que cuando vemos la estrella de neutrones en una remanente de supernova siempre está afuera del centro. Es una oportunidad muy importante que al momento de la explosión vimos estas simulaciones en 3D con estas burbujas que suben y que bajan es completamente asimétrica. Entonces, en este momento que deforma al estar de neutrones es literalmente decir una patada. En inglés se llama un kick porque es una patada y la estrella sale volando y las estrellas neutrones que conocemos y conocemos varios miles se mueven como 10 veces más rápidamente que las estrellas normales. Tienen velocidad típica de 100 kilómetros por segundo. Esto para haberse movido del centro hasta donde está ahorita en 230 años que su edad debe moverse aproximadamente unos 250 kilómetros por segundo. Es una prueba clásica y típica. Ahorita déjenme ir finalmente a 87A ahorita vamos a ver una estrella de 33 años de edad. Entonces, otra vez aquí está nuestro remanente de la supernova con el anillo y vemos otra vez la imagen que les enseñe el anillo y la región de polvo en el centro y ahí son observaciones que se hicieron en 2015 por el radiotelescopio de ALMA. Aquí otra vez es una mejora tecnológica. Este radiotelescopio tiene 66 antenas que están en el desierto de Atacama. De hecho, ALMA quiere decir Atacama Large Millimeter Array, el arreglo milimétrico grande de Atacama. Está a 5.000 metros de altitud. Son 66 antenas que pueden observar hasta ondas milimétricas hasta medio milimétrico. Y en 2015 esas antenas las pueden mover, expandir y las pueden poner hasta 16 kilómetros de distancia y esto les permite hacer de las observaciones las más finas que hay en infrarrojo. Y tuvieron, aunque el radiotelescopio empezó a funcionar en 2011, fue hasta 2015 que tuvieron esta configuración que permita ver los mejores detalles posibles. Y esa es la imagen que sacaron, con unos detalles que nunca se habían visto antes. Y si lo vemos con más detalles, aquí va una ampliación del centro. Vemos gas un poco más caliente en el centro del remanente. Todavía con más detalle esto. Sí, es la misma estructura. Aquí ponen límites de la intensidad de la radiación. Entonces, vemos acá, la cruz es el centro de la explosión. Aquí hay una burbuja, una bola que es más brillante. Aquí no se ve porque se satura, pero en esta imagen lo marcaron en un círculo en azul. Hay una bola pequeñita que es más caliente que lo que lo rodea. Y es lo que pensamos que allá adentro se está escondiendo la estrella de neutrones. Le dije que aquí se forma polvo y desgraciadamente el polvo nos impide ver la mente lo que hay en el centro. Carl Sagan decía que somos polvo de estrella. Ahí está el polvo de estrella. En este caso hay 200.000 masas terrestres de polvo. Silicatas, carbono, oxígeno, etc. Entonces, no podemos ver la mente el centro, no podemos ver directamente la estrella de neutrones, pero lo que salió de esta observación de 2015 que fue publicada a finales del año pasado y luego tomamos estos datos con mis colaboradores y demostramos que esta bola de gas caliente y de polvo caliente haya de vestar la estrella de neutrones. ¿Y por qué? Porque esta bola está ligeramente desplazada del centro de la explosión. Aquí es el centro de la explosión de esta cruz. Está un poquito afuera. Acuérdense de la estrella de neutrones en Cassiopeia A que le acabo de enseñar que también está un poquito afuera para ir de acá a acá en los 30 años que tiene la estrella debe moverse unos 500 kilómetros por segundo. Es perfectamente razonable. Y además estos modelos de explosión de supernova que muestran este gas en turbulencia en convección y que permiten precisamente por la isotropía y la violencia de la explosión permiten predecir dónde la estrella de neutrones recibió su patada y precisamente la predicción de que la estrella de neutrones salió en esta dirección. Entonces, básicamente esta bola de polvo caliente está donde debe estar la estrella de neutrones. y el argumento más fuerte también es que los modelos teóricos esto es mi especialidad desde que aparece esta supernova que cambia del tema de campo me dedica en gran parte a estudiar precisamente la evolución térmica de neutrones y los modelos que tenemos muestran que a una estrella de 33 años de edad su temperatura superficial es entre 2 y 4 millones de grados Kelvin y la luminosidad que emite es como 50 veces lo que emite el Sol eso es exactamente lo que se requiere para calentar este polvo se requiere un objeto que tenga esta temperatura un objeto chiquitito que tiene 2 a 4 millones de grados Kelvin esta radiación se emite se absorbe por el polvo y lo calienta un poco entonces no hemos visto la estrella pero básicamente podemos apostar que allá está yo cuando hablo pues todo digo siempre es como la historia del pato camina como pato tiene plumas y hace cuacuac que es pues es un pato esto camina como pato está justito donde tiene que estar tiene la temperatura y la luminosidad que tiene que estar allá hay una estrella de neutrones que emite 50 veces algunas del Sol y tiene que estar aquí adentro porque en otros lugares no la vemos entonces esto fue la conclusión que finalmente a los 33 años hemos encontrado gracias al cuento del pato la primera señal de la existencia de esta estrella de neutrones sabíamos que estaba allá porque vimos los neutrinos sabemos que tiene que estar porque la supernova explota por los neutrinos de la estrella de neutrones y nos faltaba encontrarla es como la última pieza del rompecabezas y podemos decir que terminamos el círculo de que allá está pues muchas gracias Dani estuvo realmente muy interesante y estuvo no sé si este es como un descubrimiento fortuito de alma el haber detectado este punto caliente este si bueno sabían que si habían encontrado una señal de la estrella de neutrones debería ser una burbuja de gas caliente y a la gente yo no yo no tenía ideas no soy observador es que cuando hubiera esto me diqué yo cuando veo polvo voy por la aspiradora pero ellos van por un telescopio de un billón de dólares entonces pensaban que ahí deberían aparecer entonces cuando vieron esta burbuja se tardaron cuatro años para publicar el artículo porque la primera vez que trabajaban en esta configuración a estas frecuencias y todo el pipeline de reducción de datos y vieron esto y dicen bueno lo creemos no lo creemos y finalmente pues si se lo creyeron y publicaron que está esta burbuja y pusieron que postulamos que posiblemente sea el extra de neutrones y luego nosotros con mis colaboradores del aspecto teórico vemos todas las posibilidades que puede producir esta burbuja de gas caliente y la conclusión que hay una sola explicación razonable es que es la estrella de neutrones ahí está pero está este gas o sea debe haber ahí gas ionizado donde está la estrella gas cerca de la estrella sí porque Dios emite rayos X a dos millones de grados Kelvin son de varios KV esto sí ioniza todo y caliente bueno mira tienes varias preguntas del público voy a empezar no por no lo que aparecieron sino algo que yo creo que es importante que menciones dice tomando en cuenta la distancia a la que nos encontramos de este evento hace cuánto tiempo pasó en realidad es para situar a tu público y yo creo que es una buena pregunta sí claro decimos que es la supernova de 87A porque la luz nos llegó el 23 de febrero pero obviamente si está a 165 mil años luz de acá quiere decir que la explosión ocurrió hace 165 mil años que tardó ese tiempo en llegar en este tiempo para llegar a la luz sí bueno eso es algo que siempre llama la atención saber cuánto tarda sí bueno entonces empezamos si quieres por la primera pregunta dice ¿se puede pensar que un planeta sea una estrella apagada? es que está límite es que una estrella fallida un poco ¿sí? una estrella fallida fallida pues hay Júpiter dicen que está al límite ¿no? bueno si estuviera como 10 veces más masivo podría tener reacciones nucleares ¿no? la definición de una estrella es que tiene reacciones nucleares en su centro que producen energía debe ser suficiente caliente para que la acusión nuclear pueda ocurrir entonces un planeta toda puede hacer las estrellas además baja masa es como 808% de la masa del sol es como un límite por allá se llamarían enanas cafés ¿no? que apenitas tienen unas poquitas reacciones nucleares en el interior y un planeta pues es uno que está un poquito menos masivo ¿no? entonces es una estrella fallada en ese sentido no apagada sino fallida y luego ¿cómo se producen elementos como el uranio en las estrellas masivas en este caso? ¿cómo se producen los elementos masivos? esto ha sido un misterio miren aquí les hablo del nacimiento de una estrella de neutrones hay posibilidades que durante el expuesto de una supernova también se podían producir dadas las altas energías disponibles se podían producir oro y uranio y el otro escenario es también relacionado con la estrella de neutrones pero cuando tenemos sistemas binarios dos estrellas de neutrones en órbita con el tiempo esas estrellas de neutrones se están acercando y van a chocar y son los famosos eventos que se están reportando desde hace unos años de ondas gravitacionales ¿no? y el primero la mayoría son los negros que colisionan pero hay dos eventos de estrella de neutrones que colisionan y el primero que se observó es el 170817 entonces se observó el 17 de agosto del 2017 allá se detectaron las ondas gravitacionales que demostraron que fueron dos estrellas de neutrones que murieron y se transformaron en un hoyo negro pero en el momento de fusionar expulsaron materia y en esta materia se vio después que allá probablemente se estaba formando oro y uranio entonces es como la teoría preferida ahorita que los elementos los más exóticos los más pesados también vienen de estrella de neutrones pero no cuando nacen cuando mueren y por eso hay muy pocos hay muy poco oro hay muy poco uranio de estos porque son eventos muy muy poco comunes y luego dicen ¿cómo se puede corroborar este proceso estelar en la Tierra? ¿tiene algún equivalente? ¿o no? la formación me imagino que se refiere a la formación de una estrella de neutrones o si en laboratorio se han alcanzado esas densidades o es teórico sí es básicamente teórico se alcanzan densidades iguales por ejemplo en el CERN en el acelerador del LHC donde buscan materia exótica materia de quarks a veces hacen experimentos donde toman núcleos de oro y los colisionan prácticamente dos núcleos en velocidad en dirección contraria en el acelerador y luego cruzan y se chocan entonces cuando se comprimen pueden llegar a densidades muy altas dura una fracción de segundo y vuelan todo en pedazos obviamente no es una cosa estable como necesaria de neutrones pero allá pueden producir densidades igual de altas pero muy energéticas ¿no? de neutrones comparadamente son frías aunque son temperaturas de millones de grados que hay son muy frías con respecto a la temperatura que se alcanza en el CERN ok y otra pregunta es dice ¿qué nos puede enseñar la supernova 1987 sobre nuestro universo? bueno nos enseñó cosas por ejemplo vimos polvo vimos que es uno de los lugares donde se forma el polvo vimos directamente la formación de una estrella de neutrones los neutrinos nos mostraron cómo se formó una estrella de neutrones en este momento y de hecho hubo una predicción con un colega mío que es también coautor del artículo que acabamos de publicar donde identificamos estrella de neutrones él estaba también en Stony Brook y seis meses antes de la supernova publicó un artículo famosísimo que se llamaba el nacimiento de una estrella de neutrones donde describieron qué pasa y describieron qué cantidad de neutrinos se emiten tuvieron esta suerte increíble que seis meses después hubo una supernova se detestaron los neutrinos se comprobó la teoría comprobó su teoría que era una teoría ya desilicada ellos lo han hecho lo mejor posible y seis meses después paga se la dios gracias bueno otra pregunta dice ¿a dónde va la energía que se libera de la supernova que es enorme ¿no? sí es enorme el 99% se va en neutrinos estos neutrinos se escapan y se van moviendo en el universo se enfrían y ahí está el universo está llenísimo de neutrinos que se mueven en todas las direcciones estamos bañados de neutrinos pero para los pobres neutrinos el universo es transparente son aburridísimos pueden llevar billones de años de viaje y no ven nada nadie los ve ahí están pero no les pasará unos poquitos de vez en cuando interactúan con la materia entonces la energía de la explosión 99% se fue en neutrinos y desapareció salvo los 8 que dictaron el EMB y 2 en Japón y 1% se va en la explosión y de la explosión el 1% se va en luz entonces el show que se ve que la explosión emitía como 100 millones de soles de radiación es enorme estos 100 millones de luminosidad solar era el 1% del 1% del total era una migarita y son 100 millones de sol es un infierno es un infierno esta cosa tremenda si bueno otra pregunta es si explota Betelgeuse que está como a 200 parsecs o 600 años luz que le pasaría a la tierra pues va a estar muy bonito yo imagino que podremos leer una novela en la noche probablemente va a ser tan brillante como la luna pero bueno hace 100 años luz para que nos llegue el material hasta aquí pues básicamente no nos va a llegar se va a diluir antes o sea tan diluido cuando llega estos remanentes de supernova tienen unos 5, 10 20 años luz de diámetro y después se diluye y desaparece la densidad baja y baja entonces la de Betelgeuse no nos va a llegar muy afortunado para nosotros sí y luego otra pregunta otra pregunta es ¿se sabe si el sistema solar fue creado como resultado de una supernova? fue bueno todo el material que nos constituye pues obviamente en buena parte el oxígeno por ejemplo viene exclusivamente de supernovas como la que acaba de describir hay otros elementos que vienen de nebulas planetarias o vienen de los vientos de estrellas masivas o vienen de explosiones de nanas blancas pero algunos elementos se forman casi en 100% en supernovas el oxígeno que respiramos viene de supernovas entonces sí somos polvo de estrella y una parte de nosotros polvo de supernova y el oro tenemos el uranio este viene de fusión de estrella de neutrones otra pregunta dice de acuerdo al tamaño de la vía láctea cuántas supernovas pasan en promedio al año digamos en la vía láctea si las las estimaciones son como de 2 a 4 por siglo no hemos visto mucho pues acabamos de ver una pero estaba fuera de nuestra galaxia una galaxia satélite y kepler vio una en 1604 Tico Brahe 50 años antes hemos visto pocas el problema es que hay mucho gas y polvo precisamente en la galaxia y esto tapa la luz entonces la mayoría de las supernovas no las vemos esta la vimos muy bien porque está fuera del disco galáctico entonces no hay la vista es limpia pero se piensa que son 2 a 4 por siglo sí no vivimos tanto y digamos los telescopios modernos llevan apenas un siglo sí de hecho la próxima que ocurre en nuestra galaxia vamos a recibir neutrinos pero no 8 porque los detectores de neutrinos ahorita son muchísimo más eficientes y poderosos que los de hace 30 años y como estará muchísimo más cerca probablemente vamos a recibir decenas de miles o cientos de miles de neutrinos detectar y no hubo ninguna llevamos 33 años que están estos detectores y lo único que han visto son de la 87A entonces por lo menos segurísimo en los últimos 33 años no ha habido ninguna supernova en nuestra galaxia que no la hayamos visto pero debe haber ya pronto ya pronto a lo mejor mañana no sé a lo mejor ya lo están detectando ahorita y nos van a llamar por teléfono ya hay una supernova y va a ser fantástico porque nos va a ser otro con 8 neutrinos no puedes hacer nada decir está fantástico lo vimos pero no puedes estudiar gran cosa pero si recibimos 10.000 o 100.000 neutrinos vamos a poder hacer espectroscopía de neutrinos y probablemente sacar 10 o 20 espectros durante la evolución los 10 o 20 segundos que dura esto esto va a ser alucinante y tiene que ocurrir nos tiene que tocar nos tiene que tocar otra pregunta es ¿qué condiciones hicieron falta para que la supernova 1987A terminara en hoyo negro? ¿por qué no terminó como en hoyo negro? sí básicamente es la masa de la estrella al momento de la explosión no no está claro que hay muchos factores que influyen pero usualmente se piensa que si la estrella inicialmente tiene entre 20 y 30 veces la masa del sol está en la zona de peligro que puede terminar en hoyo negro abajo de 20 veces masas solares probablemente siempre forma lunes la de neutrones depende de cuándo está este colapso que se forma este carroso hiperdenso este si es demasiado grande el núcleo que colapsa no tiene tiempo de producir un rebote y se colapsa en un hoyo negro ¿no? y luego preguntan nuestro sol emite neutrinos de ser así ¿en qué número? ¿cuál es el flujo? sí definitivamente emite neutrinos y de hecho los primeros neutrinos no terrestres que se desataron son los neutrinos que produce el sol la cantidad no es el número pero voy a decir una cantidad brutal los neutrinos siempre son números enormes ¿no? pero cada vez que se forma un núcleo de helio por las fusiones termonucleales se producen dos neutrinos porque empezamos con cuatro protones fusionan y en la fusión terminan con dos protones y dos neutrones pues cuando el protón se transforma en el neutrón emite un neutrino y se detectan y se puede monitorear entonces estos detectores también de neutrinos que se usan para monitorear el sol y luego dice ¿podría profundizar en cómo los neutrinos permiten la supernova y de qué manera falla y se genera un hoyo negro quizá sí sí lo dijiste pero a lo mejor podrías decir un poco es que entonces se produce esta protoestrella de neutrones y hay un choque la explosión empezó a propagarse pero le viene encima a la estrella hay 20 masas solares de materia que le está cayendo encima entonces empieza a explotar y se atora y todos los modelos muestran que no el choque inicial no funciona le falta energía pero en este y vimos que eso es como menos de un segundo y la estrella que está en el centro va a emitir un montón de neutrinos durante 10 20 segundos entonces una una fracción pero infinita bueno 1% aproximadamente de esos neutrinos que salen se van a absorber en esta materia que es bastante densa muy caliente es el punto que tiene que ser muy caliente para absorber los neutrinos entonces poco a poco lo va absorbiendo entonces vimos esta explosión de una material convectivo entonces baja se condensa absorbe neutrinos sube vuelve a bajar entonces muchos ciclos van acumulando energía hasta que poco a poco se va expandiendo y una vez ya con la energía suficiente la explosión funciona bien esos mecanismos hay varios esquemas de cuál es el proceso pero son detalles realmente de física muy fino hay muchísima gente que trabaja en esto todavía para afinar bien los detalles es un poco frustrante porque hay supernovas por todos lados hemos visto 70 mil supernovas con las búsquedas que hay y estamos porque hay supernovas el carbono el oxígeno que respiramos son supernovas entonces existen explotan y porque es tan difícil tan delicado eso ha sido una frustración un rompecabezo rompecabezas de la astrofísica probablemente uno de los peores los más difíciles problemas de la astrofísica ¿no? ¿cómo hacen para explotar? y la idea ahorita parece que funciona pero si es muy delicado es frustrante le gusta tener un mecanismo así sencillo es por eso y esto y para catera no hay discusión pues no hay 40 años de discusión pero si explotan pero explotan claro la naturaleza sabe y otra pregunta es ¿cuánto tiempo esta nube de polvo que se formó alrededor de la estería de neutrones ¿en cuánto tiempo se disipa? porque imagino que también se está expandiendo para permitir ver a la estrella del neutrón si esto se está expandiendo así unos miles de kilómetros por segundo la parte externa de la estrella que era gas ligero hidrógeno helio este es el que sale como a 40 mil kilómetros por segundo el polvo está mucho más lento era más en el centro de la estrella más pesado creo que son unos miles de kilómetros por segundo pues ahí va va a seguir nadie lo va a parar se va a diluir y probablemente luego va a mezclarse con otras nubes que lo rodean y entonces se va ahí es la pregunta para la doctora Mizzano ¿verdad que yo me estudié esto? claro yo el polvo lo veo como un estorbo las estimaciones son que va a tomar varias décadas para que esté diluido y que se pueda ver la estrella ok varias décadas está muy bien varias décadas sí al menos que tengamos suerte a lo mejor hay un huequito donde de repente la radiación de la estrella puede salir y llegarnos no no estamos mucha suerte pero bueno tenemos suerte a veces sí algunas preguntas más cercanas a la tierra dice que si los neutrinos pueden afectar la reproducción de las células y causar una mutación pues en teoría sí pero vimos que esta supernova separaron ocho neutrinos en el detector IMB que son siete mil toneladas de agua y ahí fueron ocho neutrinos y uno claro un neutrino que interactúa manda un positron y que puede producir algo pero es casi nada yo creo que los riesgos son cero imagínense lo que hace uno cuando toma un PET que precisamente es positron emisión tomografia que los meten en elementos radioactivos que emiten positrones y con esto se detecta donde estos elementos se propagan entonces allá se emiten una cantidad de enormes de positrones y no pasa nada entonces los neutrinos no claro o los rayos cósmicos que esos interaccionan más los rayos cósmicos hay mucho más y son mucho más peligrosos que los neutrinos y aquí quizá quieres aclarar este punto para el público preguntan el oxígeno que respiramos no es producto de la respiración de bacterias sean bacterias fotosintéticas sí pero inicialmente ¿quién fabricó el átomo de oxígeno? sí o sea no fabrican átomos sino que los descomponen material para producir oxígeno sí hay un trabajo a nivel de química ¿no? desde tomar el dióxido de carbono separarlo y liberar oxígeno son reacciones químicas pero el oxígeno ya estaba antes acá el oxígeno ya estaba cuando se formó la tierra la pregunta es ¿cuándo en el pasado este oxígeno se fabricó? lo fabricó una estrella masiva en el centro de esa estrella se tomaron elementos de helio de protones se fusionaron se pegan juntos y con eso se forma el núcleo de oxígeno sí esa es una nada más para que aclararas al público la otra la otra pregunta dice ya estamos terminando y voy a leer los agradecimientos realmente estuvo muy bonita muchas gracias pero dice las partículas elementales que componen un átomo se repiten en los cuerpos estelares y terrestres me refiero a neutrones electrones protones y quarks ¿funcionamos todos igual? la pregunta es así ¿funcionamos todos igual? pues sí aparentemente el hecho de con las leyes de la física que probamos en el laboratorio aquí no hemos explicado lo que pasa en el universo es nuestra fascinación y nuestra chamba de astrónomos de aplicar las leyes de la física para entender el universo y funciona bien al inicio fue una sorpresa bueno en la época de Newton en este momento ya hay que a poco los que pasan en la tierra tienen algo que ver con el cielo pero ahorita estamos convencidos que son las mismas leyes absolutamente sí bueno pues yo creo que están las preguntas en general todas pero te voy a leer hay varios saludos de Catepec Estado de México de Santiago Miahuatlán Puebla desde Mérida desde Hidalgo desde la Escuela Ciencias de la Educación de Chilpancingo Guerrero desde Ciudad Juárez desde la Ciudad de México Acapulco Guerrero la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad de Costa Rica desde Querétaro desde San Nicolás de los Garzas Nuevo León desde la Facultad de Medicina de la UNAM de Zumpango Estado de México de Colima y de Tehuacán Puebla muchas gracias la verdad es que estuvo muy amena muy interesante realmente es un espectáculo que que pocas veces se ven en el cielo nocturno una explosión una cada 300 años claro también de ver tanta gente de tantos lugares hay que reconocer que es hay que ser optimistas el beneficio positivo de esta pandemia ¿no? el 99% es fortemente negativo y desastroso pero hemos aprendido a usar todas estas herramientas de videoconferencias y ahorita podemos hacer prácticas que se difunden y se vuelve cada día ¿no? y nos pueden acompañar de muchísimos lugares increíble de poner así difundir y hablarnos a distancia si hay que pensar que cuando ocurrieron las pandemias en el pasado la gente se encerraba en su casa y no realmente literalmente no veía a nadie ni hablaba con nadie sí sí debe haber sido tremendo ¿no? por lo menos aquí nos veamos pues muchísimas gracias Dani yo no te no te vayas este nada más quería pues compartirle rápidamente los eventos astronómicos de diciembre unas cositas que van a suceder que pienso que podrían ser de interés para para el público y aquí están entonces si lo alcanzan a ver Dani ¿tú lo ves? sí muy bien ok eso lo preparó el licenciado Juan Carlos Oropesa del Colegio Nacional el 13 de diciembre va a haber la lluvia de estrellas de las gemínidas el 14 va a haber un eclipse total de sol pero solamente se va a ver o sea no la vamos a ver nosotros se va a ver en Centro y Suramérica y aquí hay una una liga de transmisión en vivo donde se puede seguir aquí abajo en exploratorium.edu eclipse y va a haber una alineación de Júpiter y Saturno que la última vez que ocurrió fue en el siglo 13 o sea que nada más se ve uno de los dos bueno se pone Júpiter en frente de Saturno luego está la lluvia del 21 de diciembre de las estrellas de estrellas úrsidas y luego la luna llena de la última del 2020 es el 29 de diciembre así que eso es lo que les quería decir y lo que teníamos planeado pues de aquí en adelante vamos a poner una liga con estos eventos que que ocurren cada mes porque como saben esta noticia del cosmos va a ser el primer lunes de cada mes y entonces pueden pueden ver lo que va a pasar en el cielo en ese mes pues yo creo que con esto terminamos Dani ha sido un gusto que vinieras a ver esta charla como viste hay mucho interés en el público y muchas preguntas muy buenas todas así que espero que tú también te hayas divertido siempre me encanta hablar de estas pláticas es siempre un placer comunicar lo que hacemos ¿no? sí aunque pues muy abstracto a veces muy matemático pero en el fondo hay unas ideas básicas que espero se pueden entender y que son apasionantes para para el público en general ¿no? o sea saber pensar en las condiciones extremas que hay en el universo los eventos que ocurren realmente sorprendente bueno pues ya nos vamos a despedir con saludos de parte del taller alquimia conservación y restauración de bienes culturales en San Luis Potosí pues muchas gracias a todos y que tengan unas felices fiestas y que vean a su familia que vive con ustedes para que estén seguros y que a los que no viven con ustedes los veamos con nosotros los veamos todos a través de estos medios electrónicos para para ayudar a detener la propagación de esta esta enfermedad tan difícil como dicen Dani hasta luego a todos hasta luego que sea un mejor año 2021 si claro que si cartelera del colegio nacional del 7 al 11 de diciembre como un collar de perlas la supernova 1987A que sea un mejor año 2021